Música Buenas tardes amigos del nuevo milenio hoy tenemos para presentarles el morral y la riñonera de pesca ambos con sus lindos accesorios en este caso la riñonera viene compuesta de 4 cajitas para señuelos con 6 divisiones 4 es la capacidad que tiene y las distintas presillas para colgar nuestros accesorios, ya puede ser un boagrip, una pinza multifunción o algún pita que tengamos por el camino Música 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 Y vamos con el morral también el morral también viene compuesto con sus distintas cajas en este caso tiene 2 de las de 6 divisiones en los bolsillos frontales y adentro tiene 2 que vienen un poquito diferentes y traen las distintas posiciones de las tabellas intercambiables para la variedad de señuelos y accesorios que pueden ser ya más grandes o más chicos el mismo obviamente también trae para aportar distintos accesorios como decíamos antes puede llevar la pita tiene las presillas para enganchar las distintas cosas mosquetón de plástico y una cavidad donde podemos llevar alguna botellita algún líquido que nos sirve para hidratarnos cuando estamos pescando en el sol ambos modelitos tanto la riñonera como el morral vienen en distintos tipos de camuflado de colores azul naranja verde negro rojo y bueno los estamos viendo tengan ustedes un excelente día